Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo lo que muchos, no digo todos, pero muchos piensan o pensamos. ¿Y si el rey no firma los indultos a los golpistas catalanes? Claro, se han echado encima de ella, como lobos todos, especialmente en su partido, ¿no? El héroe, el héroe casado se ha hecho como su gente. Pero es que, vamos a ver, vamos a dejaros en las cintas, cabelos, elongaciones y circunloquios de los eternos juristas que parece que no estamos en un país, que estamos en un tribunal. Todavía me meten ahí a decir ellos, a sentar doctrina cuando al final el derecho pues es absolutamente, en fin, no se puede decir, pero la verdad es que al final el derecho es totalmente, bueno, pues depende como se mire, no es que no son matemáticas, no es la geometría, no es que es como es, no, esto es, bueno. Bueno, pues vamos a ver, dejando las teorías, estos pelmazos juristas que aparecen por todos los sitios, de todas las horas. Vamos a usar una cosa que se llama lógica, que está por encima de, es más potente, interpretando las cosas que el derecho. Si el rey tuviese que firmar siempre lo que le ponen, pues se obviaba ese trámite. ¿Para qué? Un decreto ley sale de Moncloa directamente al BOE. ¿Para qué lo firma el rey? No, no es que no puedo hacer otra cosa que firmarlo. Ah, sí, bueno, pues entonces suprimemos ese trámite, es absurdo. Es un trámite absurdo. Si firma, es que puede no firmar, como todo en esta vida. Y dejémonos, insisto, de interpretaciones de los finos jurisconsultos que son de cómicos al final, porque son cómicos. Si firma, sentido común, lógica, pura lógica, pura lógica, si firma, es que puede no firmar. Es elemental. Claro, les ha entrado un pánico a toda la izquierda y a la mitad de la derecha, incluidos todos los jurisconsultos, que están todos ahí metidos, les ha entrado un pánico ante la posibilidad de que el rey diga, pues no, no firmo. ¿Y qué pasa? Ah, caería la monarquía. No, no, que va a caer la monarquía, caería el independentismo. Claro, y caería la izquierda. ¿Por qué va a caer? Vamos, la gente saldría a la calle emocionada, llorando, aplaudiendo al rey, dando vivos al rey, y vamos, veríamos un suceso, una actividad en la calle de emoción, como nunca se había visto, pues no sé, desde el descubrimiento de América. Si es que salió la gente a la calle, que no salió, claro. Y si no firma, claro, las presiones son gigantescas, firmará. Pero si no firma, el rey se convierte en el héroe nacional, como no se veía desde Viriato. ¡Gracias!